¿Pueden dejar de gritar, por favor? Gracias. Este va a ser el mejor campamento de nuestras vidas. Y tú no te metas en problemas, ¿vale? ¿Están listos para la última hora? Y una pretencia muy importante. Hay zonas de las que no pueden pasar, las denominadas zonas prohibidas peligrosas. ¿Dónde estamos? Aquí es donde se encuentra la otra dimensión. ¿Abuela? Hoy ese día, por fin voy a entrar en ese portal. Sí, toca tu cinco. Ay, perdón. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¡Como un jo spot! ¡Como un astal basado! ¡Gracias!